I am writing my life Yo tengo mis códigos, fundamentos sólidos, insólidos en folios Y en estados sólidos son cálidos, poseídos por demonios ¿Cómo demostrar que sigo vivo? Porque tus ritos sexuales se tocan con lo que escribo Pobos, camas, chases, ritmos, frases, guapas, ¿quiénes? Llevan tres cubos desde el pueblo de los cuervos No sé si están fuertes, ¿te acuerdas de ellos? Estoy tan loca, capos, yo hace tross Distribré las cuentas, partiendo los campeónomos, pos Como Rick, pero no hace un tic sobre el beat Que suele mojar al desastre Mamá, no te preocupes, solo trafeo Tengo personalidad, repito, su estilo tan feo A ver, despejo, otras me auseco Pero líneas suenan bien sin meterle en el miento Creo en el efecto, a otros les falta afecto Nuevo manager, opinión por el reto Dicho y hecho sobre el trato, unos esbozan rimas Otros piro grabamos, ya se avanzamos Vamos volando, old music, respeto Crecimos en los 90, dije un poquito el resto Vivimos buscando retos, ignorando restos Calculando retos, mejor no contesto Con café en el termo, otro amanecer Brinche por el ayer, partiendo el tempo N2H, grabando bien dentro Atento, siempre nuevos cambios, por supuesto Patento el invento, y si acabo muerto Dejo un caráver real sin rapear inventos puestos Yo tengo mis códigos, fundamentos sólidos Insólidos en folio Vienes a los sólidos, son cálidos Poseídos por demoníos Como demostrar que sigo vivo Porque tus mitos sexuales se tocan con lo que escribo Pombos, cajas, chantes, ritmos, frases, guapas ¿Quieres? Sigo, un disco de prisa Todo lo resuelto, el ritmo me posee El resto de mi impuesto Mi corazón la calma, el alma la que grisa Dime quién debiliza, somos lo que necesita Seguro que repites la alcemito Desde arrancó a la luna llena, mis padres no se alegran A los normales los bolsos en mi casa Vuelve arriba, rodeado por polio Se comen todas mi imprima No me deja estar Vivo con el apacha, de esta me comportan Cuando sale, van de tablas Descarra para las casas, que el viento se llevó Búhos con sus ritmos me trajeron este son El hombre lobo, canta el tutu a veces Salen tierras que no puedes ya parar Van a devorar Búh, búh, claves, son despeyadas Secúteran, el truco de volar Tío, rudo